Siguiente lucha, una lucha de jóvenes talentos del Car de Crash. Por una esquina tenemos a Deus, acompañado por Blue Wind. Deus y Blue Wind, de los estudiantes del Car de Crash. En TDAW estamos previo a la gran final, buscando al rey del barrio. Y esta es solamente una lucha de exhibición de los jóvenes talentos que tiene el Car de Crash. Veamos quiénes son sus rivales. Sus rivales, igualmente en el Car de Crash, Perseo, acompañado por Enjambre. Perseo y Enjambre, una pareja de jóvenes que viene sonando fuerte. Jóvenes que tienen gran talento y que hoy lo van a demostrar. Ya que son una lucha previa, antes de la gran final del rey del barrio. Veamos qué pueden darnos estos jóvenes que tienen bastante talento. Jóvenes que se están puliendo en el Car de Crash con grandes maestros. Y aquí Neville haciendo la presentación de este gran encuentro. En este encuentro de jóvenes talentos del Car de Crash, en la esquina de los técnicos, tenemos a Deus, acompañado de Blue Wind. Por el bando de los rudos, tenemos a Perseo, acompañado de Enjambre. Enjambre, Perseo. A una caída. Versus, Deus y Blue Wind. Jóvenes que vienen dando una gran muestra de que en el Car de Crash pueden pulirse estos grandes contendientes. Las futuras estrellas de la lucha libre. Y miren la oportunidad que les da IAW a los talentos del Car de Crash. Ser un encuentro antes de buscar al primer rey del barrio. La batalla de los barrios ya tiene finalistas que son Jitsu y Látego. Pero no nos adelantemos que esto es en el próximo, en el próximo capítulo. Ahorita estamos con los jóvenes del Car de Crash, Blue Wind, Perseos. Veamos qué nos pueden mostrar. Y vean, ese torniquete al brazo directamente. Se lo quiere casi, casi a par. Ejerciendo todavía fuerza, Blue Wind. Poco a poco y regresándole también del castigo que le dio un 4 al brazo con fuerza. Dominando Blue Wind. Perseos, Perseos. Viendo. Ay, vean nada más esa evolución. Poco a poco. Ay, regresamos a lo mismo. Ay, vean ese resorte, Perseos. Muy bien. Se ve que son dos enemigos. Que ya tienen varios encuentros entre sí. Y arriba los rudos. Así es, Perseos. Levanto de los rudos. Un rudo que va poco a poco. Y vean nada más. ¿Qué es lo que va a hacer? Tomando poco a poco. Ah, esto me huele. A tapatía. Veamos qué es lo que pasa. Perseos. Levantando. Tapatía. Hermosa llave. ¿Qué es esto? Famosa mundialmente. Un pisotón. Ay, la agarra. El pie. Y miren. Ah, una raga con ese enganche. Una variante que sorprende a Perseos. Veamos. Veamos. ¿Qué pueden dar más estos jóvenes del car de crash? Veamos esa tijera. ¿Pero qué? No. Viene. Blue Wind. Esto me huele a que va a ser. También una llave clásica. Una campana. Una campana azul. Y mira, Perseos. Ah, lo empaqueta. Uno. Solamente uno. Vaya, contienda de parejas. Rudos contra técnicos. Algo clásico de la lucha libre mexicana. Y vean, nada más ese mortal cortito. Dando en el objetivo. El pecho de Perseos. Y Blue Wind. Ahí. Uno. Dos. Apenitas. Y en pie de guerra. Venta. Vente. Viéndose estos dos jóvenes. Y Blue Wind. Le patea la mano. No le acepta a la diestra. Y en este momento está el relevo. Deus. En hambre. Y vean la velocidad con la que llega Deus. Vean. Solamente ese enganche. Con látigo. Que han hecho famosos. Como este Pentagón. El cero miedo. Kenny Omega. Zach Rawlings. Él hace una variante que sorprende a su rival. Vemos cómo está. Ay, vean. Ese. Esa tiquera. Buscando variantes que sorprendan a los rivales. La generación nueva. Y vean. La rudeza se hace ver. Enjambre. Perseos. Atacando. Haciendo la técnica del montonero. Dos contra uno. Y Deus. Deus viéndose la difícil con este par de jóvenes rudos. Oh, campanilla. Hay un castigo bastante fuerte. Ya hasta a mí se me está yendo la voz de esta emoción. Con este torneo. El rey del barrio. Pero en este momento. Jovenes talentos. Card de Crash. Una lucha previa. Para entrar. Para ser ameno. Este encuentro que viene. Antes de encontrar. Ya en la final. Al primer rey del barrio. Perseos. Vean esa patada de Perseos. El enganche. De enjambre. Enjambre. ¿Qué va a hacer? Y Perseos. Llega poco a poco. Ay. Esa lanza. Lanza corta. Y lo acomoda. Y vemos que. Es un codazo. Un codazo de enjambre. Y Blue Wing. No va a dejar solo a su pareja. Vaya. Requetazo. Ay. Se lo regresa Perseos. Este Blue Wing. Con un físico. Bastante delgado. Pero. Debemos de tener en cuenta. Que. Físicos delgados. En la lucha libre. Mexicana. Hemos tenido. Caso de Rey Misterio. Caso también. El de Juventud Guerrera. Dos luchadores. Que. Se hicieron conocidos. Mundialmente. Y conquistaron. En algún momento. Empresas importantes. Como pueden ser. WCW. Y WWE. Así que. No. Podemos demeritar. Solamente. A un luchador por su físico. Y eso lo sabe Perseos. Eso lo sabe Enjambre. Por eso. Deben de atacarlo. Los dos. Al mismo tiempo. Para minimizar el talento. La fuerza. Que también tiene Blue Wing. Dos rudos. Que empiezan. Y miren. Es lo que les decía. Cómo lo toman. Qué es lo que van a hacer. Que es una variante. Como de balagueza. Qué es lo que hacen. Lo clavan directamente. Uno. Dos. Bota. El suavecito. Solamente llega a dos. Y vemos. Deus. Qué es lo que hará. Deus. Ay. Patadas. Directamente. Al rostro. Pero Deus. Mostrando que la calidad. Es bastante. Mostrando que en el car de crash. Lo que hay. Son luchadores. Luchadores recios. Luchadores que saben realmente luchar. Que no están preparados al vapor. Por eso el car de crash. Es llamado el centro de alto rendimiento. Y estos jóvenes lo muestran. Jóvenes que son los futuros ídolos. Las futuras leyendas. Del deporte que tú. Y todos los que están viendo este video. Amamos. Vaya lazo modificado que hace Perseus. Enjambre y Perseus. Invitando a Blue Wind que entra al ring para que puedan seguir el combate. Blue Wind dice que son dos contra uno. Aún así el técnico muestra el coraje y la valentía. Enjambre lo sorprende. Pero también Blue Wind no se queda con las manos quietas. Y responde el ataque de estos dos jóvenes rudos. Veamos que hace Blue Wind. Blue Wind. A la tercera. Vaya tornillo. Perfecto. Hermoso. Pues sí. En movimiento. Ese tornillo de Blue Wind. Doble patada de cascada. Llevando a los rudos. Afuera del cuadrilátero. Blue Wind. Un loco del aire. Veamos que es lo que nos tiene preparado. Sabemos que él puede hacer. Algo espectacular. Vean nada más. ¡Vaya mortal! Tomando como columpio una catapulta. La tercera cuerda. Blue Wind. Ahí juntando a sus rivales. Para que Rush llegue con este mortal. Veamos que es lo que pasa con estos jóvenes. Jóvenes talentos del car de Crash. Que están dando una lucha realmente favorable. Realmente emocionante. Jóvenes con talento. Que están en esta oportunidad. Siendo un encuentro previo. Para conseguir al primer rey del barrio. ¿Qué es lo que pasa? Gente del Army. Y a W. Les trae ya una final. Una final que huele a ser un clásico. Y a W. Jitsu. Representando. Atlahuac. Y Látigo. Representando al barrio de Pantlán. Una final que cualquiera de los dos ganes. Será simplemente fantástica. Mientras tanto. Los jóvenes del car de Crash. Ya están arriba. En Hambre. Diciéndole a Blue Wing. Que este es un mano a mano. Ellos dos solitos. Como se diría. Vean nada más. La velocidad de Blue Wing. ¿Qué es lo que hará? Ay vaya. No sostiene el candado. A la cabeza. De enjambre. Golpe. A la boca del estómago. Para que pueda abrir. Ese candado. Que está cerrado. Vean nada más. El juego de cuerdas. Enjambre. ¿Qué es lo que hará? Ahí preparando. A Blue Wing. Que esto es un impacto. Ay. Un destrozacar. Es modificado. Con una vuelta. Media vuelta. Que hace que caiga con más fuerza a Blue Wing. Dash llega para salvar a su compañero de equipo. A Blue Wing. Y vaya bofetada. Enjambre directamente. A la otra esquina. Y el sube. Hasta la tercera cuerda. En esa esquina. La esquina caliente. Una planchita. Sencilla. Pero ¿qué hace? Que su rival se destante. Que no sepa dónde se ubica. Esquivando. Ese antebrazazo. Dejándolo colgando. Y esto es un castigo para guillotina. Así es. Dash cubre. Uno. Dos. Llega Perseus. Para salvar a su compañero de equipo. Perseus. Un joven. Que bien sabemos. Que ahí tiene la sangre ruda. La sangre fuerte. Pero Dash. Un técnico con clase. Con sapiencia. La cual ha sido heredada de poco a poco. En este. El centro de rendimiento. Carly Crash. Jóvenes con gran talento. Vaya rodillazos de Perseus. ¿Qué es lo que hará en este momento? Tiene listo a Dash. Dash. Esquina. Esquina. Con fuerza. Perseus. Oh. Vaya antebrazazo. Vaya patada. Lo pone sentado. Esto. Viene a hacer. Tomando la velocidad. Una payalazo. Le arrancó. La cabeza. La nariz. Las orejas. Y hasta la lengua. Viene. A cubrir. Uno. Dos. Perseus. Que le dé también. Y el que toca primero la rodilla de la lona. Es Blue Win. Vaya. Qué impulso de Blue Win. El joven. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oh. Grandes tejeras. Se pone. La bata. De médico cirujano. Blue Win. Y venga. ¿Qué es lo que va a pasar? Vaya. Vaya. ¿Qué es lo que hará? Uy. Ese suplecho. Con puente olímpico. Uno. Dos. Y viene. Enjambre. A cortar el conteo de Blue Win. A favor de los técnicos. Cuidado. Ahí. La acción tan cerca que puede hasta doler. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se quedan dos solamente en el ring. Mientras tanto, sus compañeros siguen afuera. Tratando de conseguir esa victoria. Perseus. Dash. ¿Qué es lo que harán para finitar este encuentro? Un encuentro de parejas. Tijeras de jóvenes valores del car de crash. Veamos qué es lo que pasa. Vienen por la velocidad. ¿Quién se llevará al encuentro? Vaya. Tijeras de Perseus. Sabemos que él también es un joven que viene dominando los aires. Viene con el impulso. Viene con fuerza, velocidad. Y vaya. Vaya tope. Y aquí ya en el ring. ¡Uy! Ese contralona. Uno. Dos. Tres. Y es el movimiento con el cual Enjambre deja sin poder. Ahí suavecito, levantando la mano de los... La pareja inmortal, perro. La pareja inmortal, como lo dice. Este encuentro de parejas, vencedos y Enjambre. ¡Va! ¡Va la viejura inmortal! Vaya, vaya. Duelo de parejas jóvenes talentos del car de crash. Y esto es solamente previo. El próximo capítulo tenemos la gran final. Buscando al rey del barrio. Jitsu versus látigo. No se lo pueden perder. ¡Ay! Mañana estará lista este encuentro.